¿Qué es el desarrollo de la economía circular? 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 ¿Qué es la economía circular? ¿Qué es el desarrollo de la economía circular? ¿Qué es la educación cultural? entrar en muchos puntos, pero por falta de tiempo no voy a entrar a debatirlos, no va a funcionar toda esa política de desarrollo. Y fijaros que esta aproximación local lo que quiere es expandir el productor de los territorios, de manera multidimensional, teniendo actores locales, pero siempre pensando en la cohesión social, el crecimiento económico que viene arraigado o impulsado por el crecimiento empresarial y el desarrollo sostenible. Bien, voy a saltar todo esto, porque vamos con bastante mal de tiempo, y quizás me centro aquí que es la parte de cómo nosotros estamos trabajando para recuperar comunidades mineras que por el contexto de crisis, contexto de transición energética, contexto de transición económica y una serie de contextos enormes y problemas, están despoblando y han generado regiones con problemas como es Castilla y León, como es la parte del norte de Valencia y como es la parte de León, y por lo tanto poblaciones, que es verdaderamente triste visitar poblaciones que tenían antes 2.000, 3.000 habitantes y ahora hay cero habitantes, hay poblaciones fantasmas de León. Y eso lo vamos a trabajar juntando tres ejes, adaptando la industria y generando una reindustrialización, que es ahí donde va la pata de innovación que hoy no me da tiempo a contar, generando los ecosistemas de innovación, que me lo he saltado, pero es toda la normativa europea para generar esos hubs, innovation hubs, que generen tecnología, que generen emprendimiento y que al final generen reindustrialización también. Y por supuesto la herencia cultural que tiene, al menos yo como tecnólogo, porque yo no soy de vuestro sector, lo veo como un conjunto, herencia cultural veo desde la herencia natural, los monumentos y también los recursos naturales que hay, los recursos endógenos que hay en el territorio. Entonces, fijaros el problema, el problema que tenemos aquí en Castilla y León, no se ve muy bien con la transmisión al PDF, pero esto es el mapa de España, donde si os fijáis, la producción energética que había hasta hace nada, se centraba, todo lo que eran combustibles fósiles, se centraba en Galicia, Asturias y en Castilla y León. Ahí tenéis Guardao, la Robla, la Sociedad de León, donde estamos trabajando, el ejemplo que os voy a cobrar aquí. ¿Qué ocurre? Que en menos de 50 años hemos pasado de la luz a la oscuridad. Hemos perdido entre los años 90 y ahora mismo hemos perdido casi 50.000 puestos de trabajo. 50.000 puestos de trabajo. Eso es algo que desestructura. Y se han cerrado 132 explotaciones mineras y por lo tanto, lo que es peor, ahora se van a cerrar todas las centrales térmicas, lo cual va a tener una crisis energética y una crisis lúdica. Bien, nosotros lo que queremos hacer es trabajar en rehacer todo esto. Un eje, innovación, transformar el carbón en nuevos materiales avanzados. Es lo que no os voy a contar para saltármelo y que iremos a comer la tinta. La lotería de la Robla y Santa Lucía, León, está presentado a la Unión Europea y al Instituto Europeo de Tecnología y, bueno, más o menos lo que queremos hacer es muy parecido y simplemente pues os quería mostrar esto como ejemplo de cómo mezclando algo, que ese algo es la tecnología, el desarrollo empresarial y luego un poco pues el ocio y el impulso humano, se puede reactivar una ciudad que era una catástrofe por el abandono y el cierre de la industria. Gracias. Gracias.